Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a cantar una canción de la lluvia, porque está feo el día. ¿Se animan a cantarla conmigo? La lluvia traviesa, hace clink, clink, con mi paragüita yo voy a salir. La lluvia traviesa, en el charco está, pero el sol asoma y el agua se va. ¡Hasta luego!